Fue decoradora de interiores de profesión, que se convirtió en todo un icono de la moda, junto a su marido, cuando crearon una famosa marca de moda, siendo unos exitosos empresarios, principalmente ya pasados los 80 años, al momento de su muerte tenía 102 años. La noticia se dio a conocer en su cuenta de Instagram, donde era seguida por varias celebridades del entretenimiento, contaba con más de 3 millones seguidores. El icono de la moda nació en Astoria, Nueva York, el 29 de agosto de 1921, galleció en Florida, el 1 de marzo de 2024. 4. Puedes ver otros vídeos de otros muchos famosos y otros, no tanto, personajes que bien valen la pena recordar, o que pueden interesarte. No olvides suscribirte y activar las notificaciones.